El Valle de Unza en Pakistán se ha vuelto toda una leyenda por ser un lugar donde las mujeres de 40 años parecen adolescentes, a los 65 dan a luz y a los 100 sus habitantes participan en juegos deportivos, es decir, quienes viven allí logran vivir más y mejor por más tiempo. Pero, ¿qué hace posible mantener la juventud y la salud en Unza? El médico escocés Robert McCarrison, que denominó a Unza como el Valle Feliz, hizo hincapié en que los de Unza casi no consumen proteínas. Al día comen en promedio 1.933 calorías, en las que se incluyen 50 gramos de proteínas, 36 gramos de grasa y 365 gramos de carbohidratos. Su conclusión es que la dieta es el factor principal de la longevidad en este valle. Otro especialista, el Dr. Ralph Bircher, destacó sobre el modelo de alimentación de los de Unza, que tiene una gran cantidad de alimentos crudos, las frutas y verduras predominan en la dieta, los productos son completamente naturales y tienen periodos regulares de ayuno. Pero más allá de la alimentación, los de Unza se bañan en agua helada, incluso a 15 grados bajo cero, trabajan y se mueven constantemente y controlan muy bien sus nervios, porque prácticamente no conocen el estrés. La consecuencia, una vida más saludable y feliz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!